Durante los últimos días de verano, dos artistas se encargaron de decorar el circuito de BMX. De esta manera se ultima la preparación de la instalación situada en la calle Corona de Aragón de Calamocha. Los artistas llenaron parte de las rampas con diferentes grafitis. Pues hombre, crear una zona deportiva, una zona referente al tema BMX, darle un poquito de influencia, todo basado en el propio BMX, tanto poniendo los trucos, poniendo el nombre del pueblo, poniendo dibujos de piñones, dibujos de cadenas, un poquito hacer referente a las bicicletas. Su creación artística también se vio afectada por la pandemia, ya que el diseño que idearon era de cara a 2020, pero lo tuvieron que posponer y dibujarlo al siguiente año. Conocíamos bastante los trucos y hemos pintado toda esta parte de aquí y la zona de la entrada, con el logo de Calamocha BMX 2020, que es muy curioso, porque claro, todo esto lo tenemos programado para 2020 y como ya sabéis todos, pues vino el tema de pandemias y demás, lo tuvimos que posponer. Por eso que no choque tampoco ver 2020 en el diseño, nos ha pasado como en Tokio. Los dos varones que grafitearon las diferentes partes del circuito BMX se dedican plenamente a ello, ya que abarcan diferentes conceptos de pintura. Más que aficionados somos profesionales, ya te lo digo porque nosotros nos dedicamos exclusivamente al tema de arte mural, graffiti y decoración, vamos a llamarlo así. Entonces estamos todos los días pintando, cuando no pintamos cierres de particulares, pintamos ayuntamientos, pintamos todo tipo de paredes, superficies. Nos dedicamos a ello, vamos, íntegramente. Con estos grafitis se ha completado una de las partes ideadas para el circuito de BMX. Sin embargo, aún quedan ciertas labores por realizar. En el circuito aún falta lo principal, que es pintar toda la pista, todo lo que es el hormigón, toda la pista que se ve hormigonada es la que tienen que pintar ahora con una pintura también especial. Y nada, como veis las curvas están terminadas, lo que es el interior de las curvas, todos los péraltes ya están terminados, que agarre bien la rueda, una pintura especial también. Y luego la parte exterior con los grafitis, que ya los han terminado y poco a poco, pero vamos, esto está a punto ya de terminar, le queda nada, el último empujón. Por otro lado, dentro del mundo relacionado con esta modalidad de ciclismo, cabe señalar que Verónica Bort quedó segunda en el Campeonato de España de BMX que se celebró en Alcoy, ya que hizo muy buenas carreras. El club BMX de Calamoza sigue sumando triunfos y tiene un futuro bastante prometedor. Gracias. Gracias. Nosotros nos llamaron para decorar todo el tema del circuito. Nosotros solemos trabajar, somos de Guadalajara y solemos trabajar por todo el tema de zona centro, Molina, que os pide aquí bastante cerca, zona de Guadalajara, Madrid. Entonces por aquí nos han llamado y aquí que estamos. Gracias. Gracias. Gracias.